Hoy voy a cocinar una kit y lo primero que voy a hacer es sofreír la cebolla. Muy picadita, sofreo la cebolla, no salte. Le voy a añadir un poquito de sal. Cuando esté rehogadita, le echaré el resto de los ingredientes. Voy a añadir ahora las setas. Mejor, no quiero todo el agua, eso sí que le da saborcito el caldo que han soltado, porque eran setas congeladas, pero no todo. Voy a reservar un poquito, es que me lo quiero porque esto le va a dar sabor, luego se va a evaporar. No quiero echarlo todo. Voy a echar otro poquito de sal. Y lo dejo rehogando. Ahora voy a añadir el pavo. Vale, bueno, pues ahora lo que tienes que hacer es batir los huevos. He puesto 7 huevos, bastante gordos porque son ecológicos. Y ahora le pongo dentro el sofrito de la cebolla, las setas y los saquitos de pavo. Y también le voy a añadir queso que tengo por aquí. El queso, es una bolsita de queso, de 4 quesos, se la pones entera. Lo mezclas bien. Y esto, mira, aquí he puesto la masa de hojaldre, que es una masa que viene así. Viene ya hecha, la pones en un molde y aquí añades la mezcla. Y ahora lo vamos a meter en el horno. Y ahora lo voy a meter en el horno a 170 grados, unos 35 minutos. Bueno, pues esto ya está. A ver qué tal ha quedado nuestra kit. ¡Wow! ¡Perfecta!